y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games de hoy tenemos un vídeo más de digimon rearise en este vídeo estaremos haciendo el análisis de bancho linimon la digimon protagonista de este nuevo step up banner que viene junto a breakdramon o breakdramon es el garantizado bancho linimon sólo viene como digimon anunciado pero no es el protagonista porque es el que viene al frente del banner y justamente también tendrá que ver en esta nueva sdq entonces por eso mencionó pero no el garantizado es breakdramon ahora regresando a lo de análisis vamos a checar a este digimon vamos a ver qué tan buena es en las diferentes modos de juego si nos conviene tirar por ella o no vamos a empezar como siempre ya saben estamos en la página de boom up games les dejo el link en la descripción por si ustedes quieren venir a dar una checada bancho linimon es un dígimon de personalidad tenacious es decir color amarillo ahorita últimamente han estado metiendo bastantes amarillos de línea evolutiva que va a seguir será palmón togemon y limón y finalmente bancho de limón los stats en 99 para este dimos son los siguientes de vida tiene 10.240 de ataque tiene es power por cierto tiene 3.991 de defensa tiene 3.439 y de velocidad tiene 22 tiene muy 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 buenos estados excelente estado de vida muy buen estado de ataque de hecho para un amarillo está súper súper bien defensa también está súper súper bien 3400 velocidad es lo que más le falla no de ahí tiene 22 tiene lo regular no regular de cualquier tenacious pero si los demás estados están increíbles lo malo con bancho y limón en cuanto a los estados no cuenta con plugins específicos esto le hubiera ayudado muy bueno un montón de hecho le hubiera ayudado un montón porque si le hubiera dado por ejemplo el ring de ataque no que les hubiera poder y velocidad hubiera compensado esa poca velocidad que tiene y la haría pues obviamente más viable para atacar primero y demás defensa y vida que le hubiera sumado más a esos increíbles estados que tiene entonces si de por sí están que pues todavía 200 2000 más de vida y unos casi 500 de defensa como no le iban a servir y digo y esto lo estoy diciendo con un doble plugin no porque en realidad con un plugin normal pues nada sería 1.255 pero todos modos no está tan mal pero si es lo malo no cuenta con plugins específicos no sé si después van a llegar en la versión japonesa no no tiene tampoco entonces pues sí ahí está en duda todavía pero bueno vamos a ver con estos estados y cómo queda en comparación a los demás megas y de entrada les digo que va a quedar súper bueno primero tenemos aquí la lista de tenéis como siempre comenzaremos en vida y vida pues podemos ver que es el limón tenéis con más vida del juego es pero incluso a ver el monestrismo que besones tipo no te habíamos visto que en promedio general ya había superado incluso a la limón pero bueno ha hecho el limón tiene incluso más que belfe y luego podemos ver en ataque que también se va a encontrar en una muy buena posición o sea casi tiene el nivel de ataque de shangri movers mode por ahí nada más está prácticamente a unos 300 puntos de ataque no es mucha diferencia honestamente está bastante bastante bien luego en defensa vamos a encontrarla también en segundo lugar justamente aquí shangri movers mode si le lleva más 4.140 y bueno shangri movers mode recordemos que él sí cuenta con plugins específicos entonces pues esto obviamente lo ayuda a alejarse de bancho y limón pero bueno si en base tampoco bancho está tan malo 3400 está súper súper bien está 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 por arriba de muchísimos de hecho es para hacer sea mucho más resistente que es que el brimo sin problema bueno aquí la velocidad es lo que habíamos mencionado que no tiene mucho que digamos tiene lo regular de cualquier tenéis 22 así que en esta ocasión si va a estar por debajo de la media pero los demás estás vamos a ver que está muy chulo vamos a empezar justo esa comparación primero hacemos vida y va a estar en segundo lugar sólo está por debajo de apocalipsis por 200 puntos pero ahí viene de nuevo apocalipsis al menos si tiene un plugin específico bancho limón no va a tener luego tenemos ataque cual no se encuentra tampoco nada nada más o sea compite con dígimos como susano mon como megamón suar como rasen monje me o sea no se encuentra tan alejados de eso está bastante bien luego en defensa vamos a encontrar en segunda posición sólo por debajo de shangri movers mode y en velocidad pues bueno aquí sí va a estar bastante abajo 75 de cuántos por debajo de la media por debajo de la media no tan tan alejado de todos modos está súper bien no vida ataque y defensa tienen muy 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 buenos velocidad lo único que le falla y aquí era donde hubieran todo perfecto que tuviera un clubín específico que le sumara un 24 de velocidad no porque ya hubiera alcanzado pues al menos ese 46 y ha estado bastante bien luego si checamos el promedio de stats podemos ver que se va a encontrar súper súper bien de hecho se encuentra en segunda posición sólo está por debajo de apocalipsis y en sí tiene mejor promedio que por ejemplo belgemon o fanimon o incluso shangri movers mode así que en stats no hay mucho de qué quejarse de este digno pero bueno ya saben que en este juego no son sólo los stats así que vamos a ver las skills primero tenemos la main skill la cual se llama absolute territory que hará de 340 a 520 por ciento de daño a dos enemigos esta skill va a ignorar el bloqueo y además va a recuperar 50 por ciento del daño provocado es decir como lo hace como lo hace mi limón y limón justamente la limón que quiere decir esto recuerden que estas skills que absorben daño pueden traspasar evasión pueden traspasar limitador de daño y pueden traspasar así que no importa a para de moda shangri movers mode a los que que mon a los omega a todos estará pegando sin problema alguno traspasando pues esas protecciones que tienen y además recuperando 150 por ciento de la vida y digo ya que ignora el bloqueo al menos podemos asegurar un daño bueno ya que también trae un buen multiplicador luego tenemos la sub skill que se llama poison attack disaster que va de 210 a 320 por ciento de daño a tres enemigos y tendrá 40 por ciento de probabilidad de causar envenenamiento a los tres enemigos atacados durante dos turnos 40 por ciento de nuevo no sé por qué siguen con el 40 por ciento lo hubieran puesto en 50 y más porque estuvimos se beneficia por estados alterados pero ya le pusieron un 40 por ciento tampoco está tan mal 210 a 320 daño x esta es el posible que puede servir tanto para bado para como para para clash ball de cierta forma así por el envenenamiento y en bado para que también la main skill también te sirve para los dos y finalmente tenemos la passive skill la cual se compone de dos efectos el primero es que va a aumentar la resistencia al daño tec de todos los aliados en dos turnos y esto ayuda bastante porque prácticamente neutralizas el debut de imperial drama para el mode el debut de lucemon el debut de alfamono ryuken cualquiera de todos los debut de tec lo vas a neutralizar porque éste se aumenta 40 por ciento entonces está bastante bien lo malo es que es por turnos así que con un limpiador como apocalímon prácticamente es de esta resistencia extra se va no y bueno el segundo efecto es que va a hacer un 2.5 de daño extra un 25 por ciento de daño extra más bien a éste los enemigos que traigan algún estado alterado es decir la mecánica que tiene sus ánimos pero bueno recuerden que sanomón aquí se hace un poquito más es el salmón ya hayamos dicho que hace un por tres hace un 30 por ciento en caso de que le pegue un enemigo que tenga estado alterado pero de todos modos 25 por ciento nuestra tan mano por un 5 por ciento no hay mucho problema en cuanto al estado de ataque de sus ánimos y de bancho de limón en cuanto al base porque el concluido específico obviamente sus ánimos le gana pero en cuanto al estado base tampoco se encuentran tan alejados y que más o menos el daño que está haciendo y por hoy en sus ánimos sin crítico es lo que va a estar haciendo bancho de limón así que no se me hace tan mal ahora si nos damos cuenta este y bueno pues viene por igual manejando mucho esto de los estados alterados estaba el femón sleep mode que el femón sleep mode reduce el tiempo de espera de los niños amarillos y no sólo eso sino que también también estados alterados y mal no recuerdo creo que la main skill mete bloqueo de skill y en la sub skill mete este cómo se llama dormir entonces mete estados alterados luego tenemos a shangrey mumbles mode que baja resistencia a estados alterados y también tanto en la main skill como en la sub skill mete quemadura entonces o bien un equipo de amarillos que juegue con estos estados alterados bancho de limón puede ser bastante útil porque estaría pregando este justamente siempre ese 25 por ciento extra y recordemos que esto al estar en la fácil y se aplica tanto en la main skill como en la sub skill y bueno ahora la mail skill va a ignorar también bloqueo entonces un 25 por ciento ignorando bloqueo va a estar bastante bien y recordemos que después de esto va a recuperar 50 por ciento del daño hecho entonces creo que se me hace un vídeo en viable honestamente es bastante bueno para este compañero pero si lo veo más para mí ahora vamos a pasar a hacer la clasificación final del mismo en clave para los yo creo que le voy a poner una la main skill puede hacer un daño decente y luego tiene su multiplicador en caso de estado alterado no siempre se puede meter estado alterado eso sí pero al menos justamente de hecho también el que mete ese envenenamiento que es de los pocos que se pueden clavar si metes el envenenamiento después va a estar pegando un 5 por ciento más fuerte le voy a poner una pero incluso podría bajar la b porque sí sí dependería un poquito está entre a y ve luego en clash bar en battle park perdón el equipo amarillo va a servir un montón o sea junto a shangri movers mode contra y junto a belfermon sleep mode creo que puede ser un x3 digamos bastante estables para un equipo amarillo sin embargo fuera de esto también te puede servir si digo hasta eso sus bus no están encerrados a que sean nada más para amarillos no porque de hecho sea su bub de restencia al daño tec es para todos justamente y que se beneficia de estados alterados también la ayuda a encontrar un lugar en cualquier equipo porque por ejemplo puede ir de maravilla con apocalímon porque apocalímon mete estados alterados en ambas skills también quita justamente protecciones contra estados alterados entonces puede ir con apocalímon con cualquier limpiador de bubs de los digimon nuevos la famosa ryuken mete quemadura por ahí su sanomon mete quemadura mente cegadura entonces también puede ir con él tampoco la veo tan mal yo creo que le voy a poner una a o incluso hasta le podemos poner un nodo de una s nada más una s nada más porque en estas como les digo no está nada más a los espacios están bastante bien lo único que le faltan son los pibes específicos las esquinas se me hacen bastante decentes y te y te al menos te da resistencia al daño teca todos que es algo bueno vamos a ponerle york una s lo más o si me dicen que es a tampoco habría mucho problema y en underworld dungeon aquí a lo mejor es a lo que menos le encuentro pues tanta tanta utilidad como a los otros dos modos puede ser pues llevarla como damas diler sus esquinas de pegan a 2 y 3 tampoco está tan mal de su resistencia y daño tec pero no es la mejor opción yo creo que aquí digo por stats y todo eso le voy a poner una vez prácticamente pero está entre b y c así no creo pero si más o menos la dejaría así este puede ser b o a este puede ser a o s y este puede ser se o más menos pero es buen de limón hasta eso bancho de limón está bastante bien si me dijeran que esto es el asegurado tiraría sin problemas ni siquiera la pensaría porque me agrada como como hicieron este de limón pero al no ser garantizado de ser anunciado pues si hay un poco que pensar si no ya también estaremos haciendo justo el análisis de breakdramon para ver qué tan qué tan bueno es ya en base a eso mencionaremos qué tal están no pero bueno en cuanto a bancho el limón es muy bueno y lo único que a mi parecer le falta son fluidos es lo único que le falta porque stats está súper bien las skills están súper bien entonces es buen de limón pero bueno vamos a dejar este vídeo hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben si les ha gustado el vídeo por favor déjenme un muy buen like déjenme los comentarios qué opinan ustedes sobre bancho y limón si les gusta el mínimo si no les gusta si están de acuerdo con la clasificación que le di o no voy a estar leyendo ya saben déjenme porque no están de acuerdo y si les gusta todo este contenido les recuerdo me ayudaría muchísimo suscribiéndose y activando la campanita para que justamente también les lleguen las notificaciones de cuando subo contenido si pueden compartirlo también me ayudarían un montón y nada nos estaremos viendo hasta la próxima y